Dime que el título echas. Pues estamos a 5,2. La playa está ahí. Bueno, la playa se cogerá borrosa porque como está a modo macro, mira a Rodrigo, ya se va a la planada, 4,2 metros, 4,1 metros, 4,1 metros, 4,1 metros, 4,1 metros, 4,1 metros, 4,1 metros de costura. De todas formas, esta playa es muy peligrosa. O sea, se han quedado en un montón de gente que tiene mucha corriente por abajo. Pero una cosa, me estoy fijando, esta playa tiene mucho terreno en, digo, de un poco calcitud, está a partir de aquí. Aquí habrá sobre, pues ya lo estoy en medio. Yo tengo un poquito más y todo. Yo no conozco a tu madre. Una que lleva un carro. Ostras, ni idea. Oye, que yo soy nuevo aquí, yo no tengo ni idea. No hemos visto a nadie, ¿eh? Un carro naranja. Y carro naranja tampoco. ¿Y qué ropa lleva ella? Negra. No. Una de su madre, que lleva chancla, rosa. Pero si no sabéis dónde está vuestra madre, lo mejor será que permanezca aquí y que os venga a buscar. Porque si no, perdí, no, perdí. No, 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 porque es así. Pues os esperáis ahí y ya está. Claro. Están solos, fíjate, por eso se han cachondeado de ti de mi, seguimos avanzando, mira la gavieta, 1.5 Mira, 0.9, 0.7, 0.6, está la marea alta hoy, vale Desde luego al otro lado, oltre por toda ¡Suscríbete! 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 ¡Has entrado! ¡Felicido! ¡Has entrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!